¿Truco tenés para mí, Pablo? Y siempre hay algún truco. Mira, llegando a fin de mes, tenemos que pensar en la economía. Claro. Y por lo tanto, prestá atención y mirá bien. Acá tengo un billete de 10 pesos, ¿sí? ¿A qué cámara se lo muestro? Ahí, muy bien. Vamos a agarrar este billete de 10 pesos y lo vamos a doblar al medio. Vamos a volverlo a doblar un poquito más, ¿sí? Y vamos a doblarlo otro poquito más. Y ahora lo que yo voy a hacer es, con unos pases mágicos, por ejemplo, es más, voy a agarrar un pañuelito que tengo por acá. Ah, mirá. Este pañuelito y lo vamos a tapar el billete. Ok, perfecto. Muy bien. Y a la cuenta de 1, 2 y 3, le damos un poquito de tinta. 3. En este caso, un poco de tinta color naranja. Ah, ¿en qué lo convertiste? Para que esos 10 pesos se conviertan en 1.000 pesitos. ¿Cómo lo puedo creer? Nos hacemos millonarios con vos. Te quiero de ministro de Economía. Ahí tenemos 1.000 pesos. ¡Qué espectacular! Y le dimos un poquito de tinta. Muy bien. Con ese pañuelo vale uno ese pañuelito. Es tremendo. Ojo a la salida. ¿Y vos en el teatro vas a hacer algo? En el teatro sí, vamos a estar ahora, casualmente, la semana, ya estamos viajando a Mar del Plan, al Teatro Victoria. Haciendo temporada en el Victoria. Muy bien, allí va a estar toda la gente yéndote a ver que te quiere tanto. Vamos, Pablo, a reconocer famosos ahora. No, Leonardo DiCaprio. No, paso. Nathalie Pérez. Pasa. Alberto Ajaca. ¿Quién? Sí, no sé, paso. Isabel Macedo. Uy, este lo tengo para... Ricky Martin. Ahí va. El Chapulín Colora. No contaban con mi astucia. Brendan Villarreal. Claro. ¿Eh? Y hay esta actriz. Sí. Esa misma. Flor Raji. Y Lolita Torres. No, es Blacky. Mirá. Jorge Lanata. Correcto. Correcto. Tomás Fonsi. Claro. Bien. Y estos tres, no sé quiénes son. ¿No te acordás de esto? Los tres chiflados. Pará, la chica esta. Pará, 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 que la esposa es el intendente. Pará, Jessica Sirio. Correcto. Ahí va. Viviana Canosa. Correcto. Julio Cenco. Correcto. Muy bien. ¿Cuántas fueron? Ocho. Muy bien. Me la pasé viendo televisión este ánimo. Los nombres los tienen brequitos a todos. Muy bien.